¡Novias lloronas en China! Todos hemos escuchado de difíciles historias de amor en las que tristemente muchas mujeres la pasan muy mal. E incluso algunas son abandonadas en el altar hechas un mar de lágrimas. O por el contrario, existen algunas que en el día de su boda por la felicidad dejan caer un par de lágrimas. Pero les sorprenderá saber que en China llevaron todo a un nivel completamente diferente, pues las novias lloran durante un mes entero. Aunque parezca muy extraño y no sepan de dónde sacar tantas lágrimas, es costumbre que como parte de los preparativos de la boda, las prometidas lloren una hora al día junto con su madre y sus amigas durante todo el mes previo a la ceremonia. Lo más raro es que la práctica no la hacen por tristeza, sino de alegría por el futuro de la que se casa. Supongo que es mejor llorar durante un mes antes de la boda, hacerlo durante el divorcio. Así que solo espero que todas esas mujeres tomen suficiente agua para que no se vayan a deshidratar. Polteravent en Alemania Esta es una de las raras costumbres en las que seguramente ninguno de nosotros ha participado. Porque tendríamos que abandonar nuestro país de residencia para evitar que nuestras madres enfadadas acaben con nuestras vidas. Si se preguntan qué podría desencadenar una reacción así, solo imagínense que en Alemania tienen la costumbre de romper todo lo que encuentren de porcelana para propiciar buena suerte en el matrimonio. Así es, justo antes de que las parejas se casen, en vez de la tradicional despedida de solteros, las familias y amigos cercanos de las parejas se encuentran en la casa de la novia, para una aventura informal en la que se solicita a todos los invitados que rompan cosas como vajilla, floreros y hasta tazas de retrete. Cualquier cosa excepto objetos de cristal, pues se supone que el cristal simboliza la felicidad y no debe ser roto. Afortunadamente es un día, pero estoy seguro de que en este lado del mundo nos sacarían a patatas de cualquier casa o restaurante si hiciéramos algo parecido. Noche de las brujas en la República Checa Esta fiesta es muy distinta del tradicional Halloween, empezando porque se celebra la noche del 30 de abril, pero sigue siendo una de las tradiciones más curiosas y mágicas. Se remonta al medio Evo, en donde encendían hogueras para quemar a las brujas. Hoy en día es claro que no se llevan a cabo esos escalofriantes castigos a mujeres inocentes, pero como se creía que los malos espíritus arderían solo por estar un poco cerca del fuego, hoy se celebra la noche de brujas quemando muñecos de paja mientras las mujeres bailan alrededor, y los hombres saltan sobre el fuego. En esta noche se alientan a las parejas a estar juntas, y lo más extraño es que mientras nosotros nos desgastamos buscando flores o chocolates para ofrecerle a la persona que nos gusta, los checos son más simples, y dejan ramas de árbol recién cortadas en la puerta de las mujeres que pretenden. Supongo que debe ser por eso que mis proposiciones no han funcionado. Y sí, esta es una actividad que haría que la mayoría de las madres del mundo tuvieran un infarto, pero los habitantes de la pequeña comunidad del castrillo de Murcia en el norte de España participan cada año en el salto sobre bebés. Esta tradición, nacida en el año 1621, viene de la creencia de que el salto alejaba cualquier tipo de mal de los niños. Seguramente estos padres no conocen las manillas contra el mal de ojo, que implican muchos menos riesgos. Y entonces, cuando inicia la fiesta católica del Corpus Christi, hombres vestidos como el diablo corren y saltan por las calles como si estuvieran participando en los Juegos Olímpicos, pero con la gran diferencia de que pasan sobre los infantes que están acostados en colchones por las calles. Este festival ha sido declarado como uno de los más peligrosos del mundo. Pero bueno, supongo que todos pasan el susto finalmente con el vino, el queso y el pan, que reparten gratuitamente al terminar el día. Vayanijan en Filipinas Tal vez la única costumbre que he visto que hacen algunas personas cuando se mudan, es despedirse de la casa que están dejando. Por lo que la tradición del vayanijan me sorprendió. Los habitantes de Filipinas tienen una peculiar costumbre con la que están mucho más cerca al comportamiento de los caracoles. Y cuando se mudan lo hacen con la casa a cuestas. Esta tradición consiste en que cuando una familia decide vivir en un sitio nuevo, transporta su antigua casa hasta la ubicación deseada. Esto con la ayuda de sus familiares, amigos y vecinos. Claramente en la actualidad esta práctica ha desaparecido casi por completo. Porque las viviendas modernas son más grandes y están construidas con materiales más pesados que son imposibles de transportar. Aún así, de vez en cuando, en los pueblos pequeños que conservan sus casas construidas en bambú, ocurren estos peculiares casos de mudanza. Y para ser honesto, se me hacen completamente alucinantes. Krampuslauf en Austria Baviera y Suiza Cuando yo era un niño pequeño, mis papás me aterrorizaban con la idea de que si me portaba mal, al final de año Papá Noel me tendría en su lista de niños malos. Y no me daría ningún regalo de Navidad. O a lo sumo me daría un carbón. Sin embargo, creo que los europeos se dieron cuenta de que necesitaban una amenaza un poco más convincente para criar a sus hijos. Y se inventaron a las aterradoras criaturas diabólicas llamadas Krampus. Estas llevan campanas de vaca o cadenas metálicas. Y dan paseos por las calles de las regiones alpinas asustando a niños y adultos. En los desfiles que realizan el 5 de diciembre, los hombres jóvenes se toman muy en serio la idea de asustar. Y se visten como Krampus con máscaras de madera roja, piel de oveja negra y cuernos. Y además van acompañados de Santa escogiendo a los niños buenos y malos mientras los persiguen. Definitivamente, si hubiera tenido ese incentivo, se habría sido un niño bueno. La epifanía en Rusia No hace falta buscar mucho en internet para darse cuenta o confirmar que los rusos son verdaderamente seres muy extraños. Pero nunca me imaginé que pudieran llegar a saltar a gélidas aguas con temperaturas por debajo de menos 30 grados centígrados regularmente. No es broma. Mientras la mayoría de nosotros evitamos el baño, sobre todo si no tenemos agua caliente, en Rusia y Europa del Este, los fieles ortodoxos se sumergen en agua helada todos los años en una celebración que denomina la epifanía. Se trata de una fiesta que se celebra cada 19 de enero para celebrar el bautismo de Cristo. Ese día, después de una misa, se sumergen voluntariamente tres veces en piscinas en forma de cruz. Y llenas con agua helada mientras se persinan para limpiar sus pecados. Indudablemente debe funcionar, porque con el frío seguro se reinicia toda la vida. Lo más interesante es que la tradición se ha vuelto popular también entre los no creyentes, ya que se cree que un baño de agua helada es bueno para la salud. Pero yo sigo prefiriendo el agua caliente. ¡Suscríbete al canal!